Hoy hablamos de energía, pero de la energía que hay que usar cada día por necesidad, y más ahora con el frío. Estamos ya prácticamente en 5 o 6 millones de personas que no son capaces de tener lo que sería su vivienda a una temperatura adecuada. ¿Qué es la pobreza energética y cuántas personas la sufren en este país? Pues todo el mundo debería tener algo de luz o de energía para poder vivir. La pobreza energética no es más que un tipo de pobreza, y hay que darle solución. Hoy, en Consumo Cuidado, la luz no es un lujo. ¿Qué son los andaluces sobre la energía? La energía, claro, lo que nos da el movimiento, lo que nos da el calorcito. La energía es todo aquello que mueve el mundo. Bueno, no sé, pues... La energía es todo lo que nos están cobrando y nos dejan a tocino en duro, para que acabas pronto. Yo supongo que te refieres a la de, yo qué sé, la estufa, la luz, el termo y esas cosas. Hoy en día todos estamos acostumbrados a levantarlos por la mañana y utilizar en todo momento, tanto para cargar móviles, para atender microondas, para cualquier cosa. La energía es necesaria. La energía es una fuerza que utilizamos para diferentes usos. La energía es una forma de vida, que esto es esencial, para poder estar aquí viviendo y demás. La pobreza energética, las personas que no pueden pagar la luz de cada mes. Y yo estoy de acuerdo que las compañías de la luz tienen que hacer un esfuerzo y pagarle a esas personas la electricidad y no cortarle para nada la luz. Antiguamente con los carbón y estas cosas, pues, nos calentábamos y parece que íbamos muy bien. Pero ahora ya con esto en modernidad de la energía, creo que todos debemos tener, poder participar de ese beneficio de la energía. A lo largo de la historia, el concepto de electricidad se fue forjando con el aporte de grandes mentes que realizaron experimentos, formularon hipótesis y posteriormente teorías que avalan ese concepto. La electricidad es una forma de energía que solo se puede apreciar por los efectos que produce. Dada su adaptabilidad, no existe ninguna actividad que no utilice la electricidad. Debe ser convertida en otras formas de energía para que se pueda realizar un trabajo útil. La energía existe en todo. En nuestro cuerpo, en el aire que respiramos, en el libro que leemos, en los objetos, etc. Necesitamos energía para la industria, para el transporte por carretera, ferrocarril, transporte marítimo o aéreo, para iluminar las calles, oficinas, comercios y hogares, para los electrodomésticos que nos hacen la vida más fácil, para los aparatos multimedia, para la agricultura, para las telecomunicaciones, para mandar los cohetes al espacio. Los usos de la energía son tan variados como las actividades humanas. Es difícil imaginar nuestra vida cotidiana sin disponer de energía. Hace menos de un siglo, nuestros antepasados sobrevivían sin electricidad. El agua se calentaba en barreños. De noche se encendían lámparas de aceite y candiles y la calefacción de los hogares más humildes consistía en la tradicional copa de picón o cisco o chimenea. Este método ha persistido en el tiempo, aunque se considera anticuado y peligroso, al igual que las velas que jugaban un papel fundamental. Antiguamente lo que se gastaba eran los braseros, sobre todo los de cisco. No se gastaban ni siquiera los eléctricos, eran braseros de carbón. Fue evolucionando y se pasaron a los braseros eléctricos, que tampoco tienen absolutamente nada que ver con los actuales. Los actuales son muchísimos, me aseguro. Los antiguos eran un alambre retorcido que se ponía incandescente con la electricidad y eran peligrosísimos. El consumo doméstico de energía es la cantidad de esta que se gasta en los diferentes aparatos utilizados dentro de la vivienda. Esta cantidad utilizada por hogar varía ampliamente dependiendo del nivel de vida del país, el clima, la edad y el tipo de residencia. El gasto en energía en los hogares españoles se ha visto agravado en los últimos años por la crisis económica y el espectacular aumento de las tarifas de los suministros, y es que se está convirtiendo en todo un lujo. Esta situación ha provocado que a muchos españoles les cueste pagar la factura de la luz o incluso ni puedan, y con ello vienen los cortes de esta. Mientras que la luz debería ser un servicio básico para todos, el 18% de las familias españolas no consiguen alcanzar una temperatura cálida en sus hogares durante los meses invernales, un dato que constata el avance de la pobreza energética en el país. La pobreza energética ha llegado a acuñarse, igual que la hídrica, a una situación en la que los ciudadanos no pueden disfrutar de un recurso básico, elemental, humano, porque no está consagrado el derecho humano tanto al agua como a la energía eléctrica. Y por lo tanto, por razones económicas, no pueden disfrutar de un suministro básico, elemental para la vida, que además es un derecho humano. La pobreza energética establece lo que sería el umbral a partir del cual una persona ya no es capaz de mantener la vivienda con una temperatura más o menos adecuada y digna para estar dentro de ella con comodidad y sin riesgo para lo que sería su salud. Ahí el coste de la energía o el acceso a la energía como el coste de que la vivienda esté adecuada para que efectivamente no haya problemas de frío o de calor. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que somos conscientes de las crudas realidades que viven muchos de nuestros ciudadanos con vecinos, amigos y a veces familiares. Desgraciadamente hay una relación entre la pobreza y los recursos que tenemos en casa para el día a día. Si no tenemos muchos recursos económicos, lógicamente vamos a intentar comprar aparatos, si es que los podemos comprar, aparatos más baratos. ¿Qué pasa con los aparatos baratos? Pues que no tienen las medidas de seguridad, no están homologados y nos pueden ocasionar cortocircuitos, nos pueden ocasionar fugas de gas si se tratan de elementos de gas y podemos tener problemas. Si tenemos buenos recursos económicos, pues compramos grandes aparatos. Es porque es muy peligroso. Estamos hablando de, raro es el fin de semana, nos salen las noticias que ha salido ardiendo una casa, que ha salido ardiendo un piso, que alguien se ha quemado. Entonces deberíamos buscar más nuestra seguridad, pero las circunstancias más no. De hecho, el índice de pobreza energética en España casi se triplicó entre 2007 y 2013, hasta alcanzar uno de cada diez hogares según el informe Pobreza Energética en España, análisis económico y propuestas de actuación, realizado por el centro de investigación Economics for Energy. La pobreza energética que ahora ha surgido más a la luz de la opinión pública, por un lamentable caso de un accidente en un hogar que ha acabado con el fallecimiento de una señora, nos lleva a una realidad que en nuestras familias, o en las familias de numerosas ciudades, están viviendo ya desde hace algún tiempo. Y aunque es un problema conocido y al que se está afrontando desde las administraciones, desde hace algún tiempo ya también, para intentar solventarlo, ahora probablemente por un drama humano, sobrevenido por un fallecimiento, estamos mucho más sensibilizados. El índice de pobreza energética en estos últimos años ha venido subiendo, estamos ya prácticamente en cinco o seis millones de personas que no son capaces de tener lo que sería su vivienda a una temperatura adecuada. ¿Un lujo? No es malo, hombre. Porque debería ser un bien común para todo el mundo, ¿no? No que dependa un poco del dinero que tengas para llegar a fin de mes y tal. Es como la vivienda, debería ser un derecho básico y común para todo el mundo. Hombre, me parece fatal. Todo el mundo debería de tener derecho a la energía, tanto eléctrica, hidráulica. Me parece fatal que haya situaciones como la que hemos visto hace un par de semanas donde gente no tenga recursos para ello. Me parece que hay que ayudarle, ¿no?, a cubrir esos gastos, a esas personas que por causas ajenas a ellas se han visto en esa situación. Yo creo que eso deberíamos tener acceso a todas las personas, a ellas. No podemos tenerlo todas las horas que quisiéramos porque los precios de la luz son altísimos. Nos ponemos bata, nos ponemos chaleco, nos ponemos cuatro capas si hace falta. No es solo pobreza energética. Un concepto, por cierto, demasiado técnico y administrativo. Es pobreza a secas. Quien no puede pagar la luz, a duras penas puede pagar el resto de necesidades básicas. Nadie debería tener carencia de esto porque es el techo, el agua, la luz y la renta mínima. Y a partir de ahí disfrutar del resto de los servicios. Por lo tanto, este compromiso es el objetivo de esta institución. Cada vez hay más pobreza en España debido a los altos índices de desigualdad. La pobreza mata. Mata menos en España porque tenemos mejor clima. ¿Se puede pedir mayor implicación a las compañías eléctricas en esta lucha contra la pobreza energética? Se deben tomar medidas desde el Estado para proteger a las familias desfavorecidas. La cuestión de fondo en la pobreza energética es que necesitamos una normativa imperativa en algunos casos sobre los cortes. Se le ha puesto un campo libre a las eléctricas en materia regulatoria y lo están asumiendo para generar más beneficios que también en estos últimos meses hemos estado viendo los beneficios de las eléctricas que es una pena pero son inversamente proporcionales a la pobreza energética que tenemos. Nosotros lo que planteamos es que haya una normativa que realmente garantice al consumidor vulnerable de forma que una serie de kilovatios sean fácilmente accesibles por precio. Planteamos que el bono social se tiene que reestructurar, esa reestructuración del bono social se tiene que hacer a partir de renta. Si alguien está en apuro este invierno, permítame no solo la ciudad de Sevilla, sino en general, para poder afrontar el suministro de agua o de luz o de gas a su domicilio, hay diferentes puertas donde poder llamar y poder seguramente solventarles su problema. Nadie quiere, ninguno queremos, y los que estamos al frente de la administración, que ningún ciudadano se quede sin su suministro básico. Si alguna familia tiene un problema de no poder afrontar un recibo de agua, luz o gas, puede dirigirse a los centros de los servicios sociales de la ciudad o a los puntos de información de los distritos. Se le encauzará para poder resolver su situación, poder hacer frente a dicho pago y al mismo tiempo garantizarle que no se cortará el suministro. Pero permítanme también, están las asociaciones de consumidores, si no pueden llegar en un momento determinado, piensen los ciudadanos también que pueden tener una asociación de consumidores a la que le puedan pedir información, que seguro que saben cómo encauzar en su municipio correspondiente, cómo buscarle la ayuda y una solución. Los grandes dramas acontecidos en los últimos meses habían ocurrido después de un corte de luz que no había sido notificado por la compañía eléctrica. ¿Tienen estas la obligación de informar antes del corte? Respecto a si es obligatorio o no es obligatorio el que te notifiquen para cortarte previamente la luz, en este sentido depende de la tarifa que tengas contratada. Antes siempre era obligatorio una notificación previa y fehaciente de producir un corte de luz por impago. Ahora, con el mercado libre, lo que se establece es la posibilidad de que las empresas establezcan sus condiciones. ¿Qué ocurre? Cuando se pasa a mercado libre, es decir, cuando cambiamos la tarifa de PVPC a otra en mercado libre, porque vengan unos comerciales a casa, porque nos llamen por teléfono y nos vendan unas facturas que supuestamente son más baratas que no lo son y que además perdemos derechos como este, en esos casos no hay obligación de que te notifiquen ante un impago y que te suspenda el suministro. Está claro que la factura de la luz ha aumentado su coste en un corto periodo de tiempo, pero ¿sabemos lo que pagamos? No todo lo que se abona es consumo. Aparecen los costes regulados y los costes de producción de electricidad y margen de comercialización. Desde 2014, los contadores y las facturas han cambiado. El nuevo formato diferencia tres posibles tipos. Para personas consumidoras con PVPC, para consumidores sin derecho a PVPC que transitoriamente no disponen de contrato de suministro en vigor con comercializadora de mercado libre y personas con aplicación del bono social. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos que en los últimos años se ha incrementado el precio de la factura, pues prácticamente desde que se liberalizó el mercado un 50 o un 60%. La opción que tienen las eléctricas, que es el mercado libre, resulta que nos lo están ofertando, el otro día hicimos un estudio y lo están ofertando prácticamente a un 24% más caro que el PVPC que digamos que sería la tarifa regulada. Al final, si hacen las medias, estamos pagando muchísimo más por la luz que lo que estábamos pagando antes de la situación de regularización del mercado. Es importante porque no solamente es lo que se consume, ya hemos dicho que la factura muchas veces está más bien en impuestos y en repercutir gastos que están ajenos al propio consumo. Una de las cuestiones en el ahorro energético es que la gran mayoría de las casas no son eficientes energéticamente. Más de la mitad del consumo de la luz teniendo un diseño de las casas preparadas quizás con doble ventana, con evitar las fugas de aire. Es decir, el propio diseño de casa hace una eficiencia energética importante para la factura y para el consumo. Más del 50% del parque de cicatriz de Andaluz es anterior a la existencia de normativas energéticas en materia de construcción. Es decir, tenemos en torno a 1,9 millones de viviendas susceptibles de acometer mejoras relevantes de carácter energético. Entonces, esto da pie a abrir un programa de ayudas, a abrir muchas posibilidades en cuanto a apoyar este tipo de actuaciones en vivienda. Una apuesta en el ahorro y sostenibilidad serían las energías renovables. Somos una región con un gran potencial de recursos naturales y en particular de energías renovables. Somos una región que hemos sido pionera en el fomento y en el impulso de las energías renovables. De hecho, tenemos la ley de fomento del ahorro y de la eficiencia energética y de las energías renovables, que es la que nos marca el modelo de un desarrollo energético sostenible en nuestra comunidad, que es lo que nos permitiría implementar esas energías renovables, fomentar ese ahorro y eficiencia energética y, de ese modo, disminuir la dependencia de las energías fósiles. Futuro, ¿por qué no tenemos más remedio? Porque ahora mismo todo lo que sea tirar de fósiles o tirar de otro tipo de cuestiones no tiene ningún sentido. Queremos encontrar un camino sostenible, es que no hay otro camino, nada más que tirar del sol, tirar de lo que es gratis al fin y al cabo. Y además inversión en IMA de Imagín, energía renovable y sostenible para todos los ciudadanos. Sería muy bien, ojalá, y más aquí en Andalucía, que tenemos sol tantas horas al año, tantas horas de luz y de sol, yo creo que es fantástico, vamos, si pudiera ser, pero también accesible para todo el mundo. Destaca el sol como, digamos, la energía un poco más conocida en el ámbito de las energías renovables. Somos la comunidad autónoma con mayor potencial solar que hay en España. Hay zonas de Andalucía que tienen más de 3.000 horas de sol. De hecho, en Andalucía, desde los años 80, tenemos puestos en marcha programas de subvención de instalaciones solares. Entonces, en definitiva, el desarrollo de las energías renovables contribuye al crecimiento económico de la región y da una facilidad y una creación de empleos que es espectacular. Por desgracia, tenemos que lamentar víctimas mortales en accidentes en el hogar. La mala gestión de ciertos aparatos como estufas está provocando incendios que cuestan la vida cada invierno a cientos de personas, en su mayoría ancianos. Parece que ha crecido un poco el número de incendios en viviendas. Pero no solo que haya crecido el número de incendios en viviendas, sino que está creciendo alarmantemente el número de víctimas dentro de las viviendas. Aproximadamente están muriendo en España, según datos de la Fundación Maffre, alrededor de 400 personas al año en España. Entonces, es un dato muy significativo de que algo está pasando. No hay un motivo único, es un cúmulo de circunstancias. Los despistes, que siempre lo tenemos, tanto en la cocina como cuando nos acostamos y dejamos la estufa puesta. Los fallos en las instalaciones, que quizás no la tengamos todo lo bien mantenida que tendríamos que tenerla. Me refiero particularmente a las instalaciones eléctricas y a las instalaciones de gas, que deben de tener un mantenimiento. En cuanto a las instalaciones eléctricas, si tenemos una vivienda que tenga de 20 años para atrás, pues si miramos para atrás, los aparatos que tenemos hoy en día, que utilizamos, probablemente sean muchísimos más de los que teníamos hace 15 o 20 años. Y las instalaciones eléctricas no las hemos adecuado, a lo mejor, a esa demanda. En cuanto a las estufas de gas, cualquier aparato que utilicemos de gas, bien sea el termo que tenemos en casa, una estufa o lo que sea, tenemos que tener en cuenta que la ventilación es indispensable. ¿Qué podemos hacer para evitar? Para evitar tenemos que prevenir. ¿Cómo prevenimos? Intentar no tener esos despistes, cada uno nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que, bueno, yo tengo a lo mejor la manía de que cuando pongo la freidora me voy a otro sitio y no me doy cuenta de que eso es un aparato que puede en cualquier momento fallar. Si me voy a acostar, debo de tener algo, un papel o algo que me diga, oye, que la estufa la has quitado, sí o no. Esto que hacían nuestros padres, que antes de acostarnos siempre daban una vuelta por la casa. De noche es desconectar y quitar el enchufe, pero no solamente el brasero, sino cualquier tipo de aparato eléctrico. Es un tema de calefacción. Es desconectar, porque es peligrosísimo. ¿Qué podemos hacer si ya es inevitable y tenemos un incendio en nuestra casa? Pues tendremos que protegernos, ya no podemos prevenir. Ya tenemos el incendio. Entonces, nos tenemos que proteger dependiendo del caso. Si el incendio es en nuestra casa, lo ideal, si podemos, es confinarlo. Es decir, si yo tengo un incendio en el salón, voy a cerrar la puerta, voy a salir de casa, voy a cerrar la puerta y me llevo la llave. Y llamo a los bomberos, por supuesto. Y siempre recordar, si el incendio no es en nuestra casa, cerramos la puerta, nos quedamos en casa y llamamos a los bomberos. No lo compremos en tiendas que no nos inspiren confianza. Es preferible a lo mejor gastarnos un poquito más, pero comprarlos en un sitio de confianza, en una tienda de electricidad, en una ferretería que tenga algún elemento de seguridad. ¿Qué opciones existen en el mercado para aportar calor en el hogar y cuánto gasto supondría? Lo primero es el brasero. El brasero es el de los más, al menos los que más nos solicitan a nosotros, porque aquí se da mucho el tema de la mesa camilla. Nos gusta mucho la mesa camilla. Aproximadamente viene a estar eso. Entre 20 y 22 euros depende del comercio. Viene a consumir unos 1.000 vatios. O 500, depende si pones una resistencia o dos resistencias. El lorito, que es una alternativa más económica, más pequeñito, para espacios más reducidos, que viene a costar unos 17, 16, 17, también depende del comercio, y viene a consumir aproximadamente unos 500 vatios. Después tenemos el de aire, que viene a consumir aproximadamente unos 1.000 vatios, ya dependiendo de lo que compres, claro, evidentemente, y viene a salir sobre unos 22. El radiador de aceite, que viene a salir sobre unos 30 euros aproximadamente, el pequeño, y viene a consumir unos 900 vatios, o en los grandes, ya hablamos de 5 cuerpos o 7 cuerpos, que vienen a costar alrededor de los 50, cuarenta y tantos 50, y ya son de 2.000 vatios, 1.500 vatios, 2.500 vatios, ya dependiendo del fabricante y la cantidad de módulos que tenga. Para mí el más seguro de todos es el radiador. El radiador de aceite es el más seguro, tanto al pequeño como al grande, eso es lo más seguro. Lo tengo clarísimo, entre otras cosas, porque si tienes niños pequeños, si tienes personas mayores, no quema, o no suele quemar, y no corres el peligro de un incendio. Que una mesa camilla es peligrosísima, y más cuando puedes meter la ropa dentro del bracero, y puedes salir ardiendo. A pesar de que el radiador es muchísimo más seguro, el bracero es el más vendido, y sobre todo entre las personas mayores. Pues unos radiadores de aceite, pues mira, unos 1.000 vatios, porque pienso que dan menos problemas de incendio. Pero no, yo no soy de, bueno, no soy friolero, y tengo una estufita de esa de aceite, y ya está. Por lo menos tener tu calefacción, tu agua caliente, pues poder hacer tu vida, que menos. Recuerda, revisa periódicamente tus aparatos eléctricos, así evitarás accidentes en casa. Nos vemos aquí, como cada semana, en Consumo Cuidado. ¡Suscríbete al canal!